Es esa banda tiesa con reglas hasta pa' sentarse Piensa que la vida son cuentas Evitar trenzas y asentir para sentirse parte A los 40 siguiendo el destino impuesto por su madre Yo pieza clave en donde me paro Si en su mundito de corbatas o rockeando pantalones grandes Ya no me es raro, entendí cuánto les arde Que escriba mis propias reglas, pues su espíritu es cobarde Si, man, we speaking super loud now